En el marco de la preparación, el gran trabajo que vienen realizando los voluntarios y las voluntarias que hemos dado en llamar militantes de la salud y la vida, ni tampoco queremos dejar pasar la oportunidad para pedirles a quienes están utilizando esta situación de que no hagamos política con este tipo de situaciones. El gran trabajo que vienen realizando los voluntarios y las voluntarias que hemos dado en llamar militantes de la salud y la vida, no hagamos política con este tipo de situaciones.